Si quieres tomar cerveza, un trago débil, un trago de abril Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago débil, un trago de abril Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez Cuando llega la cantina, todos la tiran, todos la abrazan Se llama Roberto Ríez, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos la miran, todos la abrazan Se llama Roberto Ríez, el preferido de las muchachas Este trago que me gusta, este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez Este trago que me gusta, este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez Es el trago que me gusta, este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez Este trago que me gusta, este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez No te preocupes, todo lo paga Roberto Ríez Gracias.